Muy buenas tardes, así es una segunda victoria para la comunidad indocumentada. La ley AB4 indica que personas con delitos menores ya no serán trasladadas a este centro de detención para después ser deportadas. Pero para algunas familias, como la de Aurora, esta ley llegó muy tarde y continúan viviendo la cruel realidad de la separación familiar. Es un dolor muy grande, porque la verdad que yo me lo traje pequeñito, él no conoce el país. Entonces, me duele mucho que me lo deporten, porque me lo pueden matar allá. En menos de tres días su hijo será repatriado y ahora ella se ve forzada a cuidar de su nieta de tres años. Es que quiere a su papá, lo llevamos a visitarla y es muy doloroso. El gobernador Jerry Brown convirtió el acta de confianza en una realidad, la cual dice que la policía local no podrá actuar como agente de inmigración. Personas indocumentadas que sean arrestadas por delitos menores no serán entregadas a inmigración. No van a tener el temor de que los trasladen a inmigración si fue un delito menor como una infracción, manejar sin licencia o cualquier tener un foco que estaba fundido o un jornalero que tenía una discusión con su patrón que no le quiso pagar. Los agentes de la policía y el sheriff se verán forzados a cumplir con esta ley estatal efectiva a partir de enero del año 2014. Se espera que la ley mejore la relación entre la comunidad y las autoridades. Estamos muy contentos ya que ahora la policía va a tener sus límites en cuándo reportar y no reportar a aquellas personas que no tienen documentos. Miles de personas han sido deportadas de este centro y la esperanza es que otros estados sigan el ejemplo de California en amparar a los indocumentados. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Regreso con ustedes al estudio.